A mí me gusta cantar bajo esta luna de plata Si escucháis mi serenata, espero verte asomar A mí me gusta cantar bajo esta luna de plata Si escucháis mi serenata, espero verte asomar Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Yo te pido prenda amada, yo te pido por favor Que te asoméis corazón, porque ya es la madrugada Ay yo te pido prenda amada, yo te pido por favor Que te asoméis corazón, porque ya es la madrugada Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Esta gaita serenata, que te canto en el balcón Tiene toda la emoción, que en mi pecho se desata Ay esta gaita serenata, que te canto en el balcón Tiene toda la emoción, que en mi pecho se desata Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Lo más sublime es querer Como yo te estoy queriendo Estoy que me voy muriendo Porque te quiero tener Ay lo más sublime es querer Como yo te estoy queriendo Estoy que me voy muriendo Porque te quiero tener Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón Tienen los gaiteros con mi serenata Esperando que asoméis, prenda a mí en el balcón Porque me tenéis, preso el corazón